Saludos, muchísimas gracias. Precisamente moradores de la comunidad de los indios, aquí en el municipio de Partido, llegaron hasta las oficinas de Ede Norte en esta localidad para exigir el circuito 24 horas, que dicen ellos que se le ha prometido hace más de un año, pero no se le ha cumplido. Es la 24 horas, sino que también allá hay un desorden con los alambres. Hay unos callejones allá en los indios, con los alambres que están en el suelo, y son muy peligrosos porque están descubiertos. Estamos las 24 horas, porque hace un año y pico que nos lo prometieron. Dijeron que cuando terminaran de los sueles, tanta maría, venían para los indios. Y ya hace eso, hace años y pico, y ya han puesto la luz en otra parte, y los indios nos hemos quedado nada más dándonos un paño tibio. Nos tienen engañados con la luz. Nos prometieron hace más de un año que nos iban a poner las 24 horas, y todavía esta es la fecha que estamos sobre el apagón. Que a nosotros hace más de un año que se nos prometió la luz 24 horas, y nosotros no lo hemos visto pasar por ahí ni como mensaje. Y han llevado las 24 horas una cantidad de parte que no estaba aprobado. Sin embargo, a nosotros que tenemos más de un año aprobado, a nosotros no nos han hecho caso. Por otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información de este partido, provincia de Dajabón, ha sido el reporte de Carlos Güell. Bueno...